La realidad es que nosotros teníamos ahora para iniciar días atrás el debate de la causa de Alain Bob y cuando nosotros tuvimos que pedir por intermedio de la Secretaría Legal y Técnica al Superior Tribunal de Justicia la designación de un juez de otra jurisdicción para poder integrarlo, el Superior Tribunal de Justicia nos informó que lo iba a integrar el doctor Castro y cuando notificamos a las partes de esta integración, el abogado querellante, el doctor Coronel, recusó al letrado, el letrado entendió que era razonable los argumentos que esgrimía el doctor Coronel, con lo cual decidió también apartarse, las magistradas que integraba en el tribunal entendían que era lo correcto y bueno, esa situación nos obliga a tener que suspender unos días el debate porque tenemos que buscar un nuevo juez que lo reemplace, en este caso se nos informó ayer a última hora que integra el tribunal el doctor Novarino, los pusimos en conocimiento telefónicamente en principio ayer a las partes porque esto fue después de las 13 horas y hoy vamos a hacer una audiencia del artículo 300 que es el que nos permite a la oficina organizar el desarrollo del debate y las jornadas para la semana que viene y se va a estar iniciando el mismo el 14 de junio a las 8.30 horas con una nueva integración que es el doctor Novarino que es de la ciudad de Esquel. Ahí estamos, es un juez de Esquel. Es un juez de Esquel, en este caso es un juez de Esquel y bueno, nosotros hoy que tenemos esta audiencia formalmente lo vamos a dejar por acta notificado y las partes tienen por supuesto esta posibilidad que establece el código de recusar si entienden que hay alguna causal el juez tendría también que ver si acepta la integración en principio todo indica que no habría elementos para que se den ni una recusación ni una inhibición y podamos llevar este debate adelante.